hola chicos cómo están ahora mismo son la una de la tarde y esto está bastante oscuro ya es porque nos estamos acercando a la época de la penumbra nos ven los carros viniendo por ahí está el hotel hay algunas cosas interesantes de aquí que como ven hay alguien viniendo ahorita no sé quién es como quiera que sea por ahora me estoy dirigiendo a la universidad tengo que seguir escribiendo mi tesis y algunas cosas más hola mis estimados sólo para que vean cómo se ven las casas de este lugar se ven muy como que cubiertas todas blancas y bueno pues más de la frente está una carretera tengo que caminar un poco hola mis estimados damitas y caballeros el día de hoy tengo ganas de no salir de donde estoy viviendo porque hay una ventisca es como una pequeña tormenta de nieve y está siendo demasiado frío además